...y ya estamos grabando. Perfecto. Bueno, le quiero dar la bienvenida a todos y a todas. Estamos muy contentos de recibirlo nuevamente en un webinar, en este especial webinar bien particular, dedicado no a alguna carrera en particular, sino a la empleabilidad. Queremos compartir con ustedes tips para todos quienes están buscando algún trabajo de ámbito relacionado con el TI. Aquí nos acompaña hoy día el docente de la academia, Ibar Quirós, de la carrera de Data Science. Él es un especialista en Big Data, actualmente trabaja en el sector financiero, tiene experiencia como arquitecto de Big Data, ingeniero Big Data, ha trabajado en su parte de TI, una gran estrella del ámbito del TI, del Data Science. Pero hoy no está solamente para hablar del Data Science particularmente, sino para ver cuáles son buenas prácticas y buenos tips al momento de cuando ustedes están buscando alguna pega que quieren y qué es lo que tienen que demostrar, cómo tienen que acercarse ustedes a los procesos de selección, a los seleccionadores mismos y cómo llamarles la atención de buena manera para que los tengan bien considerados a ustedes. Entonces, bueno, yo no les quiero quitar demasiado tiempo, yo quiero que Ibar se presente a sí mismo también, que comparta su experiencia y vamos a empezar ya rápidamente con el webinar. Recuerden que, bueno, los webinars usualmente Ibar en este que van a presentar y después de la presentación se abre una sección de preguntas y respuestas, la vamos a habilitar, les debería aparecer abajito a la derecha junto al chat, en donde ustedes pueden ir anotando sus preguntas, nosotros las seleccionamos, las exponemos en pantalla e Ibar empieza a responder. Así que, bueno, muchas gracias. Vamos a darle inicio a este webinar. Yo voy a quedar detrás de cámara, mientras Ibar sigue exponiendo y voy a empezar a perillar para el club. Así que, muchas gracias Ibar, le damos inicio. Gracias a ti Tomás, muchas gracias. ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a esta charla. Vamos a hablar un poco sobre empleabilidad y sobre cómo descubrir un poco cuál viene siendo el camino que andamos intentando perseguir después de haber estudiado la carrera o después de haber estudiado un curso o después de haber salido del mundo laboral y no haber encontrado de una forma fácil el contexto que andamos buscando para poder desarrollarnos profesionalmente. Entonces, en ese, digamos, en ese panorama, la charla se llama Tengo talento. ¿Qué hacer para demostrarlo y destacarse? La gran problemática a la cual nos enfrentamos hoy en día después de salir de la carrera es que, en general, tenemos una serie de conocimientos que nos sirven para poder presentarnos al mundo laboral pero que también conllevan una serie de necesidades que deben ser demostrables y, mejor dicho, de aptitudes que deben ser demostrables cuando se intenta solucionar o conllevar una serie de necesidades por parte de la gente de negocio o por parte de la gente que te contrata cuando sales al mundo laboral. Entonces, nos sirve de mucho que yo sepa programar si, por ejemplo, tengo que hacer una página web o tengo que hacer una capa que me permita conectar una serie de datos si no sé cuál es el propósito que hay detrás, ¿vale? O si no tengo la capacidad de poder interpretar ese propósito. Entonces, esa serie de habilidades que adquirimos en la carrera tienen que matizarse, tienen que demostrarse de una forma en particular que, según mi experiencia y mi criterio, van muy de la mano también con el marketing, ¿vale? Así que vamos a partir la charla ya de golpe. Un poco de quién soy yo. Soy un ingeniero de informática. Básicamente, llevo toda mi carrera trabajando en ingeniería de datos. He trabajado en ciertos proyectos como arquitecto, he trabajado en ciertos proyectos como ingeniero de datos, he trabajado en contexto de negocio, he trabajado analizando necesidades, pero partí igual que cualquiera de ustedes en ese contexto. O sea, no llegué de la noche a la mañana ya. Llegué por una serie de eventos, por suerte, porque de alguna forma tuve la capacidad de poder descubrir cómo tenía que exponerme, porque en general nadie me enseñó a hacer esto. Fue algo que salió innato. Y finalmente la intención es poder compartir esa serie de conocimientos que adquirí para poder presentarme y para poder, de alguna forma, darme a conocer para que ustedes pudieran hacer lo mismo y de alguna forma intentar llevar o sobrellevar su carrera actual y empezar a escalarla para los siguientes niveles que me imagino y lo que andan buscando. En general, soy una persona muy friki, me gustan mucho tanto los videojuegos como la tecnología. Tengo una familia de cuatro personas, dos gatos, y la verdad es que en términos generales me va bastante bien tanto profesionalmente como en la vida en general. La idea es que podamos de alguna forma entre todos poder llegar como a un punto de cohesión de cómo lograr un equilibrio entre lo que a mí me gusta y lo que yo hago en el trabajo. De eso se trata un poco la charla. Vamos a ver una serie de contenidos. Probablemente el más importante, que es el que les acabo recién de comentar, es el principal, que yo le llamo el gap, ¿vale? Luego de eso ya vamos a revisar a qué nos referimos con el camino y los participantes del camino, porque al final el camino no se recorre solo, lo tenemos que recorrer y nos vamos a encontrar con más gente recorriendo el mismo camino. Luego de eso, el camino evidentemente hay que recorrerlo con una serie de plataformas, en el caso del siglo XXI, buscando empleo en una serie de plataformas. Y el cómo darse a conocer en esas plataformas y el cómo representar o mostrar el valor que tenemos como personas y profesionalmente hablando también, es súper importante en este camino. Bueno, entonces vamos a ver un poco los elementos de broadcasting y el portafolio que suele tener la gente que trabaja en esta área, para finalmente tratar el último tema, que es cómo seguimos en la cúspide de la ola, ¿no? Sobre el gap. ¿Qué es el gap? Les voy a contar una pequeña historia. Cuando yo salí de la carrera, la verdad es que a mí me gustaba mucho el diseño de páginas web, me gustaban mucho las aplicaciones web, siento que es una de las cosas que más me ha llamado la atención durante los últimos 10 años, por lo menos. Y empecé a intentar interiorizarme en ese mundo y me di cuenta que no servía. La verdad, me di cuenta de que no tenía dedos para el piano en eso. Terminé la carrera, saqué una carrera de ingeniería y dijo, bueno, ahora me voy a poner a desarrollar aplicaciones web. Me fue fatal. Y me fue fatal porque, si bien es algo que me apasionaba, en el sentido de, tengo la capacidad de crear cosas, nunca tuve la perspectiva general sobre aquellas cosas que en ese momento no comprendía cómo funcionaban, ¿no? Entonces, la primera pregunta es obligatoria. ¿La carrera te prepara para el mundo laboral? Yo creo que la respuesta correcta es no. Yo creo que la carrera te prepara, o el curso, o lo que fuera, te prepara para estar preparado para el mundo laboral, que es distinto. El estar preparado para el mundo laboral es estar preparado para adaptarte al cambio, para intentar mejorar continuamente, para descubrir una serie de cosas que probablemente no conoces y te pueden gustar. Estar abierto a eso, no cerrarte frente a tus compañeros, que no suele pasar mucho. Un compañero opina una cosa, yo opino una cosa distinta. Y es muy difícil, quizá, que yo pueda encontrarle la razón, no ser que tenga él una serie de elementos dentro de su argumento que me permitan a mí verlo. Muchas veces no vemos el argumento ajeno simplemente porque no estamos mentalmente adaptados para ello. Entonces, esa serie de elementos, la verdad es que en mi experiencia es muy difícil encontrarlo en la carrera. No hay un ramo que hable sobre la empleabilidad. Estuve hablando con mi pareja hace tiempo de esto, y en su carrera en la universidad mayor, ella tiene un ramo de empleabilidad. Pero muchas de las cosas que yo, de alguna forma, hago en mi camino, o que he hecho en mi camino de intentar encontrar un mejor trabajo, no se las pasaron nunca. Entonces, de ahí empecé un poco a ver o intentar socavar que eran aquellos elementos que a una persona que no ha recorrido todavía su camino y que quiere empezar a recorrerlo, son como los elementos más clásicos que debería tener. Entonces, las primeras preguntas son obligatorias. ¿Estoy preparado para el mundo laboral? ¿Sé realmente lo que me voy a enfrentar? ¿Estoy preparado para trabajar sobre presión? ¿Estoy preparado para trabajar remoto? ¿Estoy preparado para dirigir un equipo? Son preguntas que normalmente no nos hacemos, y la verdad es que son muy importantes. Y lo segundo es, ¿y el mundo laboral qué espera de mí? ¿Espera que yo sea una persona proactiva? ¿Espera que yo sea una persona reactiva? ¿Espera que yo sea una persona despierta, que esté constantemente en cambio, que se esté adaptando constantemente? Uno un poco de todo, ¿no? En el mundo laboral, en general, espera siempre lo mejor al precio más barato. Yo te diría que es la forma más correcta de poder representarlo. Luego, ¿realmente me enseñaron a hacer aquello que me enseñaron? Quiero decir, los que estudiaron una carrera de ingeniería y que tienen algún contacto, por ejemplo, con ingeniería en general, ¿se han preguntado si lo que les enseñaron realmente se los enseñaron a cómo hacerlo bien? Porque muchas personas, me incluyo, muchas veces te enseñan una técnica, pero no necesariamente te enseñan la profundidad completa que esa técnica implica en el mundo real. Son situaciones muy distintas. Luego, también incluí un par de preguntas como las típicas preguntas que uno se hace cuando sale de la carrera o cuando termina un contexto. ¿Me hago un curso? Si me hago un curso, ¿de qué me hago el curso? ¿Me hago un diplomado? ¿Me hago un máster? ¿Qué es lo mejor que podría ser? Todos estos elementos son los elementos que deberían estar al final de la carrera, según mi criterio, y que sinceramente es muy difícil de encontrar. Conozco muy pocas personas que tengan contexto de esto, un contexto propio, que hayan tenido relativamente claro el momento de empezar. Y esto no es completamente normal, ¿vale? Es completamente normal que salgas de la carrera y no sepas cuál es el siguiente paso. Porque la carrera no te prepara para ello. Y dentro de esta búsqueda interna que tuve cuando salí de la carrera, conocí a un doctor en ciencias que estudiaba y que era conocido, fue profesor mío en la Universidad Carlos III de Madrid, y le comenté un poco todo esto y me dijo la frase que... Yo nunca me voy a olvidar esta frase. Me la llevaré probablemente hasta la tumba como la frase más... que me dejó más claro cuál era el camino que tenía que tomar. La carrera solamente es un comprobante de que puedes tragar basura a baldadas. Esa es la frase que me llevé hasta hoy en día de él. Y me dejó claro que la carrera sirve para enseñarte una serie de técnicas, pero no profundiza más. El resto del camino lo tienes que definir tú. Y ese camino es muy personal. Lo tienes que esclarecer tú, tienes que saber qué te gusta, tienes que saber definir para dónde vas, en cuánto tiempo más piensas progresar, qué elementos tienes que descubrir en este contexto que es completamente nuevo para ti, y cómo se avanza. Y un poco de eso se trata en las charlas. Entonces, lo importante no es lo que te digan en general. No es lo importante lo que te enseñen. Sino, a mi gusto, lo importante es que tú encuentres tu propio camino. Porque definitivamente tu camino puede ser muy similar al de tus pares, pero no va a ser el mismo. Y esa definición tiene que venir de parte tuya. Tiene que venir de parte de lo que a ti te gusta, de cuáles son tus principios, cuáles son tus prioridades, si a mí me gusta trabajar remoto, si me gusta trabajar físicamente, si quiero trabajar a distancia, si quiero trabajar en TI, si quiero trabajar en salud, si quiero trabajar en el área diferenciera, en la que fuera. Pero tienes que definirlo tú. Y tiene que ser concreto, tiene que estar definido como un camino alcanzable. No puede ser algo que sea efímero, como puede ser yo quiero trabajar. Sí, está bien, pero trabajar en qué. O algo muy utópico, como puede ser, no, es que yo quiero viajar al espacio exterior. Perfecto, pero ¿cómo lo vas a lograr? Entonces, la idea es concretar un camino que sea alcanzable y que se pueda dividir en ítems o hitos que se puedan conseguir de forma paulatina en el tiempo. Entonces, en ese contexto, después de que ya nos tomamos un café, nos dimos un par de vueltas en un parque, definimos más o menos para dónde queremos ir, qué es lo que nos gusta, después de ese proceso de internalización, de todo el contexto de elementos que te pueden llevar al lugar donde quieres llegar. Profesionalmente hablando, espiritualmente hablando, si cabe, personalmente hablando, porque el trabajo es el otro 50% de la vida, realmente lo que queda es a dónde quiero ir. Y es ahí donde normalmente lo que se suele hacer es empezar a definir, ¿vale? Probablemente hoy no sé para dónde voy, pero si me da un par de semanas, me voy a la playa y me despejo un rato tomando un poco de aire, caminando por la playa, mirando el agua, quizás aprendo o de alguna forma defino para dónde voy, qué es lo que me gusta. Y probablemente la primera pregunta que se cruza con el medio es, y bueno, ¿y qué me apasiona a mí hacer? ¿Qué es lo que realmente me gusta a mí hacer? Andy decía que si uno trabaja en lo que le gusta, no tiene que trabajar nunca. Y a mi gusto probablemente es una de las frases que más me ha rendido personalmente a lo largo del tiempo. Hacer aquello que te gusta, hacer aquello que te apasiona, no es trabajar. Cobras por ello, pero no trabajas. Lo que haces es pasártelo bien. Y ahí, probablemente después de haber definido aquello que te apasiona hacer, la pregunta es clave. Es decir, ¿dónde me veo yo recorriendo ese camino? Empezando hoy, de aquí a cinco años, ¿dónde me veo? ¿Vale? Me veo como jefe, me veo como líder técnico, me veo como con mi propia empresa, me veo como un, no sé, titulado de un diplomado, titulado de un magíster, me veo trabajando en el extranjero, o lo que fuera. Cuando está claro ese camino, es decir, empiezo acá, termino acá, es cuando normalmente uno empieza a segmentar los subelementos que están entre medio. Y en la primera problemática que nos enfrentamos, todo es, bueno, yo quiero recorrer este camino, pero a mí lo primero que me piden es experiencia. Ya vamos a hablar sobre el tema de la experiencia, porque es un tema bastante complejo y que no tiene una solución fácil. Pero tiene solución. ¿Vale? Y también es un 50-50 entre lo que está dentro de la zona de control de cada uno de nosotros y lo que viene siendo el elemento suerte, que es un clásico. Al final, no tenemos simplemente, ¿cómo decirlo? No tenemos simplemente todo dentro de nuestra zona de control. Hay cosas que están fuera de nuestra zona de control y que de alguna forma podemos ayudar a que se den, pero lo demás depende de la suerte, no mucho más. Entonces, ahí es donde cabe la pregunta, ¿realmente necesito un empleo para ganar experiencia? Muchas veces la respuesta es no. Muchas veces la respuesta es necesito experiencia para ganar experiencia. La experiencia no necesariamente de per se requiere un empleo. Y aquí es donde empezamos a preguntarnos, bueno, ¿yo necesito seguirme formando para conseguir este objetivo? Y la respuesta generalmente a esa pregunta es sí. Cuando uno sale de la carrera, sale con un concepto generalista que nos permite comprender una serie de elementos que cuando empezamos no estaban a nuestro alcance, pero llegar al objetivo que queremos también requiere que uno comprenda una serie de elementos que no conoce. Y en ese camino, evidentemente, hay que trabajar, hay que estudiar, hay que interiorizarse, y hay que especializarse en una parte del área, ¿vale? La idea es tener en cuenta que no se puede recorrer el camino sin antes saber qué camino hay que recorrer. Suena bastante obvio, pero no lo es en absoluto. Una vez definido, ¿vale? De alguna forma, el qué quiero, empiezo de alguna forma a conceptualizar mi postura en ese camino, mi forma de ser o mi imagen en ese camino, ¿vale? Donde yo tengo que definir quién soy, qué valor tengo, qué me diferencia de mis compañeros, aunque hoy no lo tenga. Evidentemente, al principio del camino no lo vamos a tener, pero a medida que vayamos caminando y vayamos avanzando, evidentemente, ese camino se va a ir despejando de alguna forma para nosotros. Entonces, las tres primeras partes, para mí, son las más críticas. Debo saber quién soy, ¿vale? Yo, en este caso, soy Ibarquiroz, soy la persona que está dando la charla, pero en un contexto profesional puedo ser una persona distinta. Puedo ser el arquitecto, puedo ser el especialista, puedo ser el que sabe, puedo ser el que mandan, puede ser el que acaba de llegar. Entonces, en ese contexto, tengo que saber quién soy. Tengo que saber cumplir mi rol y tengo de alguna forma intentar hacer que mi rol, de alguna forma, vaya expandiéndose de forma continua en el tiempo. Partir como una persona que no sabe, adquirir conocimientos, agrandar mi zona de control, y a medida que voy agrandando mi zona de control, haciendo que ese rol crezca, de alguna forma. Al hacer que ese rol crezca en el tiempo, voy a estar haciendo que mi rol profesionalmente crezca a medida que yo voy avanzando en el tiempo. Voy a adquirir más responsabilidades, voy a tener mayores cosas y mayores dificultades que hacer, etc. Y, finalmente, lo importante de eso es saber definir, de alguna forma, qué valor tengo, qué valor brindo en ese contexto. ¿Vale? Yo puedo hacer un trabajo, pero el trabajo no necesariamente requiere un esfuerzo o no genera un resultado probablemente tal más que el valor que entrega. No sirve de nada que yo programe una calculadora si nadie la va a usar. Si esa calculadora la va a usar alguien que realmente ve valor en ese trabajo, evidentemente eso, de alguna forma, va a representar tanto un avance para él, que va a poder conseguir un objetivo, como para mí, que voy a poder demostrar que estoy haciendo algo que realmente se transfiere en algo que tiene valor. ¿Vale? ¿Qué me diferencia de aquellos de mi rubro? Personalmente, creo que esa es una respuesta que tiene que responder cada uno. Bueno, hay una serie de elementos que cada uno en su contexto personal y diario podría decir que es realmente bueno. Si no sabes decir eso, es porque no estás siendo objetivo contigo mismo. Evidentemente, en algo eres bueno. El problema es que probablemente no lo sabes o probablemente no lo has experimentado todavía. Pero en algo eres mejor que el resto. Por muy negativista que puedas llegar a ser, por muy pesimista que puedas llegar a ser, en algo eres mejor que los demás. Y eso es lo que generalmente te diferencia de tus compañeros. Eso es lo que realmente te hace ser el especialista en el área o el generalista en el área. ¿Vale? Eso depende de la casuística. Puedo ser, por ejemplo, un especialista de un área en concreto o puedo ser un generalista siendo líder de equipo o siendo gerente de un área en particular. Y lo que me diferencia de mis pares generalmente es aquello que yo hago mejor o que sé hacer mejor que el resto porque es intrínseco de mi naturaleza. ¿Vale? Es algo que hay que definir y es algo que uno tiene que saber de alguna forma apalancar su futuro profesional en ese camino. ¿Vale? En ese don, si lo queremos decir así. ¿Cuál es el primer paso que voy a dar? Esta pregunta es difícil. Normalmente el primer paso evidentemente puede ser un empleo. Pero no siempre hay empleo para esto. ¿Vale? Y vamos a hablar de cómo de alguna forma demostrar que tengo valor aunque no tenga la posibilidad de demostrarlo con un empleo. Porque al final eso es crítico. La persona que se queda y que no tiene empleo y que no avanza porque no me han dado empleo al final nunca avanza en su camino profesional hasta que realmente se le abre una oportunidad. Hay formas de intentar hacer que esa oportunidad se abra y ahí hay directamente suerte o cambiarse de mercado en el caso en que directamente no haya ninguna alternativa. ¿Vale? El primer paso la experiencia. Esa para mí es la la parte más difícil de todo esto. La experiencia. ¿Qué hacemos con la experiencia? ¿Cómo la consigo? Yo necesito experiencia para poder trabajar pero necesito trabajo para ganar experiencia. ¿Cómo lo hago? Hay herramientas. ¿Vale? Vamos a hablar al final de la charla sobre eso pero definitivamente el primer paso no necesariamente habla de tener experiencia o que me contraten para poder demostrar lo que puedo hacer. ¿Vale? Pero sí es verdad que hay que definir el primer paso antes de empezar. Y luego de recorrer ese camino y recorriéndolo de alguna forma a medida que vas demostrando tu trabajo y vas demostrando de forma continua que tu trabajo da valor a aquel que lo contrata de a poco te empiezas a hacer una fama. ¿Vale? Esa fama de alguna forma habla por el trabajo que tú tienes. Y si no habla es porque no está el trabajo de marketing por detrás de parte tuya para poder hacer que ese camino de alguna forma se vaya demostrando y se vaya de alguna forma exponiendo al resto del mundo. Si yo me camino todo el desierto del Sahara por ponerte un ejemplo y llego al final llego, no sé a Egipto y le digo yo he caminado todo el desierto del Sahara ¿quién puede realmente comprobar que yo lo hice? Distinto es que yo vaya con una cámara de foto y que cada vez que veo algo bonito le saco una foto mira, hice esto camine por acá esta es mi huella. A medida que uno va dejando esa huella en el camino la gente va aprendiendo de alguna forma lo que realmente el camino suele hablar de ti y eso para mi gusto es lo más bonito que tiene esto no tanto demostrar que ese que ese camino fue recorrido sino que el propio camino de alguna forma valide lo que tú has hecho a lo largo de los años que es generalmente lo que hace una persona cuando expone su currículum mi vecino está haciendo unas reformas así que les pido disculpas por el ruido del taladro lo crítico aquí es ponerse una fecha límite ¿vale? no podemos empezar a recorrer el camino sin saber dónde queremos llegar y probablemente la mejor definición de un KPI para esto para definir este camino es ponerse una fecha límite y no necesitas ponerte una fecha mañana evidentemente no vas a recorrer el camino mañana esto no se trata de recorrer de ir corriendo y recorrerse todo el camino mañana esto es una maratón hay que ir paso por paso subset por subset camino por camino o elemento por elemento ¿vale? y hay que ir recorriendo cada uno de esos elementos con su tiempo a mi gusto no es la mejor práctica quedarse en un camino o en un en una subparte del camino mucho tiempo ¿vale? yo sé que discrepa completamente de lo que han escuchado pero en general mi experiencia es que el que se queda mucho tiempo en una en un trabajo en específico termina ahí el resto de su vida ¿lo he visto? da mucha pena conocer a alguien que lleva 15 años o 20 años haciendo el mismo trabajo y que algún día tuvo expectativas de crecer y que no lo consiguió no me gustaría que ninguno de ellos fuera ustedes sinceramente les deseo lo mejor y para eso también tiene que haber un trabajo de parte de ustedes en recorrer ese camino con fechas es decir yo voy a vivir esta experiencia 3 años máximo 4 ¿vale? pero luego si veo que no avanzo me voy a voy a ser un diploma o voy a revisar si tengo la posibilidad de poder pedir una referencia o un cambio de trabajo o postular un trabajo nuevo etc ¿vale? quédense con la idea de que al final lo que estamos haciendo acá es definir un camino ¿vale? y ese camino finalmente de alguna forma nos va a permitir dar el primer paso y empezar a avanzar al final lo que no se puede medir no se puede mejorar y si no sabemos realmente lo que queremos y no definimos lo que queremos difícilmente vamos a poder mejorar si no lo conseguimos y si lo conseguimos tampoco el reclutador un mundo los reclutadores a mí me ha tocado una serie de reclutadores buenos malos más o menos donde más de algunos me ha dejado a la expectativa de saber si realmente voy a quedar o no voy a quedar o si algún día voy a saber de ellos hay muchos que han sido súper amables conmigo y me han mandado cartas diciéndome que ya no sigo en el proceso o que sí sigo en el proceso si puedo tener una entrevista más pero al final después de después de todo al final del día el reclutador es una persona igual que tú igual que yo y nosotros normalmente vemos al reclutador como el enemigo o el filtro pero la realidad es que no es así ellos son al final del día personas como cualquiera de nosotros y personas que tienen que hacer un trabajo que a mi gusto es bastante difícil es encontrar a la persona correcta cuando ni siquiera sabes el contexto correcto ¿vale? normalmente el reclutador suele recibir un requerimiento y ese requerimiento es de la clase necesitamos programador full stack y que sepa algo de back y que sepa también de microservicios y el reclutador en su vida ha escuchado lo que significa la palabra microservicio no cree que vaya a ser un servicio muy pequeño ni que vaya a ser algo digamos del tamaño de microchips ni nada por el estilo pero evidentemente no tiene ni idea de lo que lo están pidiendo entonces en ese contexto lo más probable es que el reclutador entre la situación de me voy a poner a buscar qué es lo que significa que me están pidiendo que busque y en ese contexto el reclutador suele enfrentarse a una serie de palabras que no conoce que tienen mucho trasfondo que tienen mucha historia y que él no sabe ¿vale? y si es un reclutador específico del área de TI probablemente conoce pero con con poca profundidad ¿vale? y nosotros generalmente a eso nos enfrentamos con unas palabras que todo el mundo dentro del área conoce pero que cuando buscas en internet como yo por ejemplo me ha tocado dar en la charla de Big Data en el curso de Big Data cuando buscas en internet ni siquiera internet es capaz de ponerse de acuerdo de lo que significa ¿vale? entonces si nosotros que estamos viviendo en ese mundo y lo entendemos no nos ponemos de acuerdo sobre qué significa exactamente cada una de esas cosas difícilmente alguien que es de otro contexto va a saberlo también entonces no se frustren si un reclutador no sabe lo que les están hablando lo que ustedes están hablando no se frustren si cuando en la entrevista preguntan una cosa él entiende otra eso es normal lo anormal sería que él comprendiera todo a la primera ahora el trabajo en cada uno de ustedes es que de alguna forma ustedes como personas sepan explicar qué es lo que hace o qué significa cada uno de esos términos y cómo realmente le da valor al trabajo que ustedes hacen si por ejemplo se está hablando no sé de internet de las cosas cómo realmente el internet de las cosas hace que el contexto en el cual estamos hablando de trabajo tenga un valor determinado no sé por ejemplo detección de anomalías el IoT el aparatito lo que hace es mandar señales y de alguna forma informar qué es lo que está sucediendo eso es lo que hay que explicarle al reclutador para que el reclutador tenga la capacidad de poder comprender lo que pasa por detrás y al mismo tiempo mientras va haciendo ese proceso de comprender qué es lo que pasa por detrás validando el valor que tiene cada uno de ustedes con los conocimientos que ha adquirido profesionalmente eso es lo crítico pero no es el único problema que tiene el reclutador el reclutador tiene un montón de currículum que tiene que filtrar y cuando hablamos de un montón de currículum yo he visto no sé un departamento de reclutamiento por ejemplo con 100 150 200 currículum por postulación y eso es una empresa normal qué pasa con una empresa como facebook como google como linkedin como yahoo como amazon cuántas personas mandan su currículum para trabajar muchas veces como algunos de nosotros me incluyo seguramente mandamos más de una vez el mismo currículum porque realmente tenemos interés en trabajar pero eso es una sobrecarga para esta persona y esta persona de alguna forma tiene que tener la capacidad de poder manejar todos esos currículum y filtrar aquellos que realmente él pueda percibir que tienen valor el trabajo nuestro en ese ítem es estar por encima de la media se acabó mientras nosotros estemos por encima de la media lo demás es suerte ¿y cómo estamos por encima de la media? primero hay que tomar en cuenta que la media cambia la media evoluciona constantemente y si yo miro un currículum y no veo valor probablemente estoy por debajo de la media y si miro un currículum y veo trabajo veo profesionalismo veo experiencia y si no tiene experiencia veo conocimiento si no veo conocimiento de alguna forma veo interés y demuestro perseverancia y una serie de valores de skills de soft skills como se suele conocer que le permitan al reclutador decir ¿este currículum vale la pena? probablemente quede reclutado por encima de la media aunque luego en el proceso no siga no importa pero de alguna forma estando siempre por encima de la media en algún momento voy a poder conseguir encajar dentro del trabajo que ando buscando y otro de los problemas que tiene la gente de reclutamiento cuando se enfrenta al mundo TI es que no hay una plataforma para conseguir trabajo hay muchas plataformas para conseguir trabajo eso es un problema muchas veces la gente no tiene la disposición temporal para poder hacer una revisión por cada una de las plataformas entonces a mi gusto profesionalmente hablando yo les aconsejaría a ustedes por lo menos que estén en tres evidentemente la más usada en nuestro contexto en el contexto de TI es LinkedIn pero junto con Get On Board o alguna otra más probablemente van a tener la capacidad de poder divulgar lo suficientemente bien su currículum de tal forma que la empresa que les está buscando tenga la capacidad de poder encontrarles ahora es donde viene el otro problema porque claro el reclutador no es solamente el problema viendo alguna película seguramente alguna película interesante como no sé Creed de Stallone seguramente vieron que en alguna parte de la historia le decía al chico que el tipo con el que se enfrenta el tipo que está en el espejo es su peor enemigo y es justamente contra él que tiene que combatir más de alguna película habla de esto y la verdad es que intentar superarse profesionalmente cada uno de nosotros es lo que realmente cuesta porque conseguir una persona que te dé trabajo no es tan difícil como levantarte todos los días enfrentarte a tu forma de ser todos los días intentar mejorar continuamente todos los días y poder enfrentarte a tu procrastinación de forma continua dos, tres, cuatro horas de forma diaria de alguna forma intentar avanzar de alguna forma intentar mejorar y para el reclutador que este es como el truco para el reclutador es muy fácil el reclutador de alguna forma ve a una persona y esa persona es un producto aunque nosotros pensemos que no la realidad es que es así nosotros para el reclutador somos un producto y podemos ser dos clases de producto somos el producto que se vende se vende bien y tiene un contenido que vale la pena o podemos ser el producto que tiene una pinta espectacular pero cuando llega el momento de la realidad es 80% ahí y eso es una decisión completamente personal eso está en la zona de control de cada uno de nosotros porque una cosa es tener experiencia y otra cosa muy distinta es que aunque no tengas tengas toda la actitud toda la perseverancia y toda la proactividad que puede llegar a tener una persona en el siglo XXI si no tienes eso es muy difícil que puedas mantener un trabajo por mucho que lo por mucho que lo adquieras o poder crecer profesionalmente y eso depende de cada uno y la forma de conseguir eso bueno motivación ganas metas sueños levantarse cada uno de los días persiguiendo un objetivo acostarse soñando con conseguir ese objetivo y de alguna forma eso se traduce al final en el producto porque efectivamente la mejora continua al continuar mejorando continuamente sirve pero no sirve de mucho estudiar por estudiar si realmente tú no eres proactivo en tu entorno laboral o ser el mejor y tener un doctorado si realmente no te puedes llevar con tus compañeros y eso es algo que en mi caso por ejemplo yo he vivido personalmente al final el envase es lo que ve el reclutador ¿cómo? bueno por las distintas plataformas por las postulaciones por las entrevistas por el currículum pero el producto eres tú y ese producto es el producto de tu trabajo y de tu esfuerzo y si no hay esfuerzo no hay trabajo eres lo que eres al final del día él solamente te va a abrir si lo hace te va a abrir la puerta al mundo laboral con una oportunidad de trabajo pero el que lo mantiene por el resto de su vida o que mantiene se mantiene caminando el camino que eligió eres tú ahora plataformas de empleo primero a ver no veo ninguna pregunta así que avanzamos las plataformas de empleo hay muchas pero sinceramente no todas son para lo mismo he estado revisando últimamente las plataformas de empleo y los empleos que se presentan en las distintas plataformas no voy a hablar de nombres pero con la excepción de LinkedIn y Get On Board me ha tocado alguna que otra plataforma que dice se busca ingeniero TI para trabajo de no sé qué para qué empresa no se dice porque sueldo evidentemente un tema idiosincrático de Chile no se puede hacer nada no se dice pero sinceramente de la audiencia hay alguno de ustedes que trabajaría de forma ciega en una empresa que no conoce porque yo creo que ninguna empresa de alguna forma tomaría la decisión de contratarlos si no los conoce o sea yo no conozco ninguna empresa que vaya por ahí por la calle seleccionando yo quiero a esa persona ¿por qué ustedes ciegamente elegirían una empresa como esa? una empresa que no es capaz de poder decirle hola somos nosotros quieres venir a trabajar con nosotros esa mentalidad es una mentalidad común del siglo XX a mi gusto para los que estamos quizá un poco pasados en los 30 todos hemos vivido eso en nuestra juventud intentando encontrar un trabajo postular a trabajos que uno no sabe en qué empresa va a trabajar eso ya no existe por lo menos en el sector TI ya no existe lo que existe son empresas que de alguna forma tienen que cambiar su forma de presentarse al mundo laboral porque sinceramente y lo dicen las estadísticas los ingenieros los especialistas y los que realmente tienen camino en esto no postulan a esas postulaciones no entran a esas postulaciones porque no les da valor a mí de qué me sirve postular una empresa que no es capaz de poder demostrar que yo valgo la pena para poder trabajar ¿vale? yo ponte en un caso en que yo entrara en esa postulación y yo quedara ¿cómo lo hago para poder decir oye sabes qué yo estoy trabajando en esta empresa ni siquiera la empresa quiere decir que está buscando gente como ella ¿vale? suena extraño pero es que lo más extraño es que hayan todavía postulaciones como esa las grandes empresas reciben currículum y dicen lo que son porque valen lo que son por eso la gente quiere trabajar ahí llámese Google llámese Amazon llámense la empresa que fuera Microsoft las empresas hoy no ocultan su identidad para hacer que las personas de alguna forma sepan lo que se paga o no sé porque realmente no sé no sé justificar esa actividad entonces nosotros de alguna forma tenemos que estar preparados para eso entonces la respuesta y la pregunta es obligatoria ¿todas las plataformas de búsqueda de empleo son iguales? no la respuesta definitivamente es no hay plataformas que son para otras casuísticas que no son TI no sé ingeniería comercial por ejemplo lo que fuera que persiguen un perfil específico que no es muy similar a lo que buscamos nosotros yo cuando busco empleo quiero saber en qué empresa voy a trabajar quiero saber cuál es la descripción de cargo quiero saber lo que necesitan de mí quiero saber cómo eso puede aportar a mi camino yo no ando buscando un empleo por buscar un empleo quiero saber cómo ese empleo va a aportar valor en mí para de alguna forma conseguir el siguiente nivel entonces no todas las plataformas son para TI todas las plataformas tienen postulaciones de TI pero sinceramente no todas son no todas funcionan de la misma forma evidentemente no todas son igual de amigables cuando yo postulo en alguna de ellas me piden que rellene 20.000 formularios y después ni siquiera me mandan un correo para decirme que no quede entonces siendo muy ajustado el mundo TI la verdad es que hay ciertas plataformas que son más ajustadas a nuestra realidad y de alguna forma son las plataformas que suelen destacar más el talento del área TI LinkedIn es una de ellas es postiente buena pero no es la única ¿vale? en el caso por ejemplo de Get On Board yo he conocido bastante gente que ha encontrado trabajo por Get On Board y el trabajo es bastante más transparente te dicen cuál es el salario que están intentando buscar desde el principio te sale el nombre de la empresa te sale la reseña te sale a qué se dedican y de alguna forma tú tienes la capacidad de poder retroalimentar tu carrera con las postulaciones sabiendo que estás postulando a la empresa correcta y al cargo correcto que te va a llevar al nivel que andas persiguiendo en tu camino los reclutadores no publican ¿vale? normalmente el reclutador dice bueno voy a probar con una si no funciona probo con otra y así son muy pocos los que ponen la misma publicación en dos o entre el lado al mismo tiempo porque generalmente el reclutador tiene más trabajo que hacer que solamente estar publicando las cosas entonces finalmente corta por lo sano si ve que no hay gente publicando ya se cambia a otra área pero a otra plataforma pero si ve que hay gente o que de alguna forma puede cubrir de alguna forma puede cubrir la vacante no se preocupa por más somos nosotros los que tenemos que estar buscando dónde están los trabajos para poder de alguna forma ir a cazarlos antes que el resto esto es como se dice en España es una pelea de perros aquí el primero que gana es el que ganó y eso sí es fácil ¿vale? y la verdad es que la oferta de demanda en el mundo en general funciona exactamente igual las más usadas en el mundo en Chile a mi gusto LinkedIn y Get On Board presencia en ellas para mi gusto todos deberíamos tener todos los del mundo y buscar el trabajo yo diría que al menos una vez a la semana ¿vale? porque como lo dije en una de las dispositivas anteriores la idea es conseguir el objetivo que andamos persiguiendo en un tiempo determinado y dejándolo pasar no lo vamos a conseguir ¿vale? algunas veces las ofertas están una vez al mes algunas veces una vez al año normalmente en diciembre hay muchas ofertas y diciembre-enero hay que estar preparado para ese boom de ofertas que empieza el año con harta fuerza y eso requiere presencia ¿vale? hay que estar presente en las plataformas y ahora la pregunta del millón y bueno ¿cómo obtengo yo presencia en ellas? ¿vale? porque lo importante de esto es que para que me encuentren yo tengo que estar al alcance del que busca ¿vale? ¿cómo estoy al alcance del que busca? eso para mi gusto es lo más importante de la charla no encontré no busqué pero no encontré una planilla como para poder hacer esto me hubiera gustado hacerlo de una forma transparente sin nombre sin apellido pero no hay ninguna planilla estuve buscando tres días seguidos a ver si había alguna planilla que pudiera rescatar y de alguna forma hacerlo sin nombre apellido pero no encontré así que al final espero no parecer autorreferente lo voy a hacer con la mía propia que finalmente es lo que es el valor que les intento otorgar en la charla lo primero todo producto tiene un nombre yo no conozco ningún producto que haya comprado alguna vez que no tenga un nombre ¿vale? si ustedes no tienen un nombre es muy difícil que un reclutador sepa quiénes son porque al final la marca personal de cada uno de ustedes son ustedes mismos ¿vale? ustedes tienen que saber cuál es el valor que entregan y ustedes tienen que tener ese valor traducido a una imagen que se pueda comprar ¿vale? al final el contrato de trabajo no es más que la compra de las horas que ustedes pueden prestar como servicio a una empresa finalmente se traduce en comprar un servicio que no es muy distinto de comprar un producto entonces el primer trabajo obligatorio es que ustedes definan su marca personal quiénes son ¿vale? y tiene que ser distinta del resto ustedes tienen que ser ustedes hay gente que nace con suerte como yo a mí mis papás me dijeron ¿cuál es el nombre más fácil que le pueda joder la vida a mi hijo? le vamos a poner no le vamos a poner Iván le vamos a poner Iván porque es difícil de entender a la primera pero por suerte o por desgracia me ha permitido encontrar mi plataforma personal o mi imagen personal porque buscas Iván Quiroz y no hay nadie más en LinkedIn que se llama Iván Quiroz ya suerte o desgracia bueno eso al criterio de cada uno cuando yo voy al Starbucks y pido que me pongan un café cuando me preguntan el nombre tengo que describirlo cuatro veces y deletrearlo en la última para que lo pongan bien pero al final sirve porque yo tengo la capacidad a través de mi nombre de poder definir cuál es mi marca ustedes tienen que hacer lo mismo tienen que saber cuál es su marca un nombre que sea único que los represente y que sea ustedes si tienen un nombre común abrévenlo de alguna forma pero que sean ustedes de tal forma que la persona que pueda ver esto tenga la capacidad de con un simple enlace saber quiénes son ustedes eso es lo importante respecto a la imagen esto es simple pero complejo la imagen es un conjunto de elementos que describen quién soy ¿vale? el fondo ustedes pensarán yo también pensaba lo mismo el fondo a mí qué valor me entrega realmente no se trata del valor que entrega el fondo es un contexto es como el fondo de perfil de Facebook es un contexto que dice que yo me especializo en algo yo trabajo en algo a mí me gusta algo es un contexto sobre sobre tu trabajo profesional sobre tus gustos personales hay gente que pone una foto de ellos trotando en la playa no se trata de Instagram no es lo mismo estamos hablando de un contexto profesional donde lo que yo intento demostrar con el fondo es aquello que que me entrega un valor contextual a nivel profesional ¿vale? si ustedes trabajan con diseño web pueden poner no sé el Visual Studio Code o pueden poner una captura de ustedes trabajando en equipo o pueden sacarle una foto a una página web que hicieron o algo por el estilo al final se trata de tener un contexto sobre quién son ustedes busquen simplicidad no busquen algo complejo busquen algo que sea simple que transmita un mensaje punto no más que eso la foto la foto debe demostrar confianza y cuando hablo de confianza no hablo de confianza en uno mismo ¿vale? que evidentemente también tiene que ser así porque finalmente es parte de la ecuación es parte de las cosas que son importantes la confianza en este contexto se habla de la confianza que yo puedo demostrar que pueden tener en mí ¿vale? es generar confianza en la persona que recibe el mensaje el nombre tiene que ser su imagen personal finalmente es el nombre del producto que son ustedes el cargo lo que ustedes hacen hay personas aquí que ponen 70 cargos distintos yo me limito a dos personalmente me limito a dos alguna vez he puesto dos o tres pero realmente creo que uno puede hacer hasta dos o tres cosas en su vida profesional distinta yo actualmente estoy en tres proyectos que son completamente distintos pero no puedo poner los tres ¿vale? siento que al final solamente puedo ser el mejor o el bueno en dos de ellas o en una de ellas al final lo que se traduce es el mensaje del que mucho abarca poco aprieta importantísimo hay que informar a los reclutadores que ustedes están buscando empleo si ustedes no activan esta opción es muy difícil que los reclutadores puedan encontrarlos de una forma fácil acerca de habla un poco de quiénes son ustedes de qué hacen por su vida ¿vale? qué es lo que realmente les gusta qué es lo que les apasiona quizá no algo muy complejo y extenso son muy pocas las personas que aprietan el botón que dice ver más una alternativa es poner todo el texto que quepa hasta que diga ver más y todo el resto del texto por debajo si alguien quiere verlo le da ver más y ve todo el resto del texto es una buena idea que les puedo dejar que he visto por ahí importantísimo en su perfil de LinkedIn pongan su currículum si no ponen su currículum el reclutador va a tener que pedírselo y muchas veces se le puede pasar por alto si él tiene el acceso directo para ver el currículum ahí mismo lo va a ver y ahí mismo probablemente les contacte por teléfono su experiencia importantísimo no pongan un cargo como lo que hicieron pongan un cargo como lo que ejecutaron ¿vale? estuvieron ahí ¿y qué ejecutaron? hicimos un análisis de no sé qué hicimos un proceso de no sé cuánto hicimos todo de la estandarización de no sé qué todo el trabajo que de alguna forma hicieron que agrega valor a su camino profesional agréguenlo ustedes no hacen estar ahí sentados directamente mirando una pantalla todos hacemos eso pero de trasfondo lo que estamos haciendo es un proceso trabajando profesionalmente con una serie de personas de forma ágil etc etc todo eso da valor y ustedes tienen que representarlo tanto en el currículum como acá ¿vale? toda esta serie de tips también aplican para el currículum la educación crítico ¿vale? pongan su educación pongan lo que aprendieron es importante que pongan lo que aprendieron de alguna forma todo eso que aprendieron les entrega valor porque al final lo que anda buscando el reclutador es la mayor cantidad de valor posible que pueda encontrar una persona para contratarla para ese cargo licencia certificaciones si tienen muy aconsejable es crítico que tengan las certificaciones y las licencias en general ¿vale? al final si no las tienen vayan haciéndolas con el tiempo ¿vale? una vez al mes hacen un curso de 10 horas una vez cada dos meses si no tienen tiempo en las vacaciones quizá pero todo eso de alguna forma se va a traducir tanto en una mejora salarial como en un mejor cargo aptitudes LinkedIn permite 50 aptitudes pero realmente solamente deja visualizar tres de forma instantánea si quieren ponerlas en cuenta póngalas pero elijan las tres que son más críticas de su área y las ponen para que sus compañeros y las personas que trabajan con ustedes las validen de alguna forma eso valida el trabajo que han hecho y el trabajo que pueden hacer recomendaciones las recomendaciones son un tema particular generalmente cuando ponemos recomendaciones lo que hacemos es validar el trabajo de otros y al mismo tiempo validar permitir que otros validen el trabajo es un complemento de dar y recibir yo recomiendo generalmente aquellas personas que han aportado mucho trabajo a nivel de compañero o a nivel de liderazgo para arriba para abajo en mi carrera profesional y generalmente he recibido recomendaciones de personas que han recibido el mismo valor conmigo pero también es verdad que tener muchas recomendaciones puede denotar cierta falsedad cierto poner recomendaciones porque el que tiene más gana no es así se trata de recomendaciones de calidad que de alguna forma denoten la calidad que uno tiene como profesional al final después de todo esto cuando llegamos a una entrevista lo que normalmente nos suelen preguntar bueno ¿y tú qué haces? y esa pregunta es compleja ¿yo qué hago? yo hago páginas web yo hago una buena plataforma de VAC yo hago inteligencia artificial yo hago análisis de modelos predictivos yo hago lo que sea que haga ¿y cómo lo demuestro? hace tiempo atrás estaba revisando que los modelos y las modelos cuando se presentan en una entrevista de trabajo llevan un book la gente que hace maquillaje artístico hace lo mismo tuve una conocida que hacía maquillaje artístico en España y cuando se presentaba profesionalmente en una entrevista llevaba un book con su trabajo ¿por qué nosotros no hacemos lo mismo? ¿por qué no nos podemos llevar el notebook en una entrevista? las entrevistas por Zoom por no sé por Mids o por por lo que fuera por Hangouts hoy permiten compartir pantalla y de alguna forma permiten que esa entrevista automáticamente abra una ventana de mostrar de forma instantánea el trabajo que ustedes hacen si ustedes han hecho diseño web y interfaz de usuario pueden perfectamente imprimir parte de su trabajo y llevarlo a una entrevista oye yo tengo mi portafolio ¿quieren verlo? no van a perder nada por mostrar ese trabajo pero posiblemente puedan ganar un empleo todas aquellas inversiones y esto es un consejo muy personal todas aquellas inversiones que de alguna forma a ustedes les den cero riesgo pero un porcentaje muy alto de rentabilidad son inversiones obligatorias todas aquellas inversiones que no signifiquen que tengan un sobrecoste muy grande pero que tengan una recompensa muy grande son obligatorias profesionalmente al final llevar un book hacer un portafolio o mostrar una página web o tener algo que pueda demostrar el trabajo en el caso de por ejemplo la gente que trabaja en data science o en big data pueden mostrar los gráficos que de alguna forma sirven como reportería del trabajo que hacen por poner un ejemplo todo eso denota profesionalismo y de alguna forma foco en los objetivos y que demuestre interés en el trabajo que uno hace y no necesariamente tiene que ser algo complejo puede partir con algo simple por algo muy sencillo y finalmente presentar una prueba de concepto o un MVP un mínimo producto viable y todo eso genera valor lo importante es que al final se pueda percibir tanto en las entrevistas como en las plataformas como en el perfil como en el currículum el elemento probablemente a mi gusto más necesario y más importante que tiene que demostrar todo esto se pueda percibir el valor profesional que hay detrás de una persona que ha estudiado cinco años en una carrera un año en un diplomado en un magíster y se ha hecho cuatro cursos todo eso se tiene que traducir porque al final el tener talento no sirve de nada si no sé cómo vender ese talento o cómo demostrar ese talento a la persona que lo quiere consumir finalmente la mejora continua el mejor consejo que les voy a dar y con eso terminamos la charla por hoy no dejes de mejorar nunca hay recursos en internet de pago hay recursos en internet gratis hay charlas hay webinars como este hay posgrados hay magísteres hay diplomados hay doctorados hay MBAs todo aquello que esté dentro de tu camino y que sea alcanzable de forma paulatina en el tiempo y con mucho trabajo y con mucho esfuerzo consíguelo la mejor experiencia que me llevo de haber conocido alguna vez a un japonés es el concepto de kaizen y la mejora continua la mejora continua a mí me ha cambiado la vida un minuto al día es suficiente para poder generar un hábito en 21 días lo único que tienen que hacer es partir hoy y ese para mi gusto es el mejor consejo que les puedo dar la mejora continua y el no dejar de aprender nunca muchas gracias por la charla por haber asistido a la charla mejor dicho y por favor preguntas si cabe decir Valentina pregunta ¿qué plataforma educativa recomiendas para alguien que está aprendiendo de cero? Iván ¿te parece publicamos las preguntas tal como lo habíamos estipulado? Ah sí por favor así mismo ya ahora estamos habilitando la sección de preguntas y respuestas esta misma pregunta que está haciendo Valentina yo la voy a pasar a la sección de preguntas y respuestas y la publico ahora mismo entonces ahora aparece para todos en la pantalla grande ¿qué plataforma educativa recomiendas para alguien que está partiendo de cero? para alguien que está partiendo de cero probablemente la plataforma más fácil o la más la que a mí me ha entregado mejor experiencia es YouTube no hay video no hay contexto no hay elemento que yo no haya encontrado en YouTube ¿vale? evidentemente es mejor siempre tener por detrás un curso o un diplomado o lo que fuera que demuestre el valor con un título pero muchas veces el saber hacer algo y el saber hacerlo bien es más importante que tener un certificado que demuestre que lo puedes hacer bien Roberto Roberto también pregunta para una entrevista ¿tiene valor los autoencargos para mostrar la experiencia? si por autoencargos nos referimos a cosas que yo he hecho en mi día a día sí yo personalmente trabajo en un proyecto que actualmente me está entregando mucho valor de mercado y es un proyecto mío es un trabajo que he hecho yo y que no me ha pedido nadie que haga lo he hecho yo desde cero porque tengo interés propio y cuando lo he mostrado en entrevistas ha hecho literalmente la diferencia de cero a cien entre la entrevista exitosa y la que no lo era yo lo aconsejo mil por ciento mira esto es bien técnico pero lo encuentro bien interesante ¿se puede considerar GitHub como portafolio en una entrevista? sí pero no efectivamente a mi gusto GitHub sería una buena solución de portafolio lo que ocurre es que al final GitHub no muestra valor ese es el problema que tiene GitHub GitHub muestra que tú comitéaste código que tú enviaste código a una plataforma que lo puede guardar si tú en GitHub aparte del código o aparte del proyecto muestras el valor que entrega el proyecto por valor llámese por ejemplo lo que realmente le aporta a la persona que lo compra o lo que realmente le aporta a la persona que lo usa llámese gráfico toma de decisiones una página web etc creo que sí sería una buena alternativa porque al final lo puedes comentar en cinco minutos y se auto explica no necesitas que alguien interprete el código bien yo quiero invitarme a los asistentes a ver si tienen más preguntas porque aquí tenemos toda la disposición de ayudarlos y de orientarlos sobre todo después de la charla de Ibar que yo creo que denota mucho que son dos cosas de lo que yo recalco de la charla es que uno es independiente de los conocimientos técnicos que uno haya adquirido en un par de años de experiencia o en la formación académica uno saber escribirse un cuento y segundo creérselo aquí José Rodríguez pregunta un portafolio para un ingeniero de datos entre comillas ¿qué elementos debería tener? mira los ingenieros de datos por suerte o por desgracia trabajamos con datos eso era bastante obvio pero la realidad es que cuando alguien dice un ingeniero de datos ¿qué es? alguien que ajusta tuercas de datos no la realidad es que el ingeniero de datos hoy en el siglo XXI trabaja para mi gusto con el valor más importante que puede tener una empresa el dato el dato es una representación de la realidad una representación una medida una medida una métrica de la realidad cuando yo adquiero datos de mi negocio al final lo que estoy adquiriendo es todos aquellos conjuntos de datos que me permiten obtener información para tomar decisiones entonces en ese contexto José mi recomendación es que te abstraigas un poco de la maquinaria del dato y lleves el concepto del portafolio al nivel más alto que puedas llegar ¿vale? ya sea el que sea que puedas llegar más alto para mi gusto un gráfico un dashboard un ejemplo de alguna digamos herramienta que permita tomar los datos como métricas y permita tomar decisiones sería la mejor forma de presentar tu portafolio a nivel de ingeniería de datos porque saber parciar datos o saber almacenarlos en un data lake o en un data warehouse no agrega tanto valor como el qué decisiones puedes tomar con esos datos bien ahí vi que Jorge ah ahí está escribiendo bueno Jorge agradece la charla yo quiero preguntar de nuevo si alguien más quiere preguntar les cuento todavía contamos con un poquito más de tiempo para resolver dudas así que no se pongan tímidos aprovechen de resolver todas sus dudas mira aquí Jorge pregunta lo de pasar a la pantalla si actualmente me desempeño como jefe control de gestión con casi 3 años de experiencia en el área diplomado en el área y ahora aspiro a ser data scientist ¿me sirve colocar mi experiencia? bueno sé que Jorge es un alumno de la academia mi respuesta Jorge es sí lo que ocurre es que evidentemente en tu desempeño en control de gestión no has tenido una experiencia extensa por ejemplo diseñando modelos o mejor dicho entrenando modelos o entrenando algoritmos para poder generar modelos ¿vale? es todo el trabajo que hace un data scientist que es lo que hemos venido viendo en el bootcamp generalmente recae en tener la capacidad de poder entrenar un modelo predictivo de clasificación o lo que fuera que tenga la capacidad de poder permitir a un negocio tomar decisiones pero eso no se hace solo quiero decir más allá del conocimiento de data science que puedas tener o adquirir en la carrera se requiere intrínsecamente un conocimiento de negocio ¿a qué voy con todo esto? quizá tu experiencia en control de gestión no va a aportar un gran valor para el que tú puedas hacer un modelo pero eso ya lo aporta el bootcamp o lo aporta la academia o el diplomado que te estás haciendo ¿vale? sin embargo lo que ese diplomado o ese bootcamp no aporta es toda esa serie de conocimientos de negocio que tú has venido ejerciendo durante esos 3 años entonces mi recomendación agrega valor por el lado del bootcamp o por el lado del diplomado o lo que sea que estés haciendo y agrega valor en el trabajo de la toma de decisiones que has venido haciendo en control de gestión porque esos 2 conocimientos de forma unida valen mucho más que cualquiera de ellos por separado mira una pregunta más atingente a todas las plataformas educacionales que están muy en boga los cursos realizados de manera online Udemy u otras plataformas los certificados ¿entregan realmente valor? a mi gusto sí ¿vale? lo que ocurre es que el valor también es relativo es relativo a la persona que lo percibe es como que yo te diga algo es fácil sí pero claro es fácil ¿para quién? si hablamos de que es fácil para mí hacer un programa para otra persona también puede ser difícil entonces el valor es relativo a la persona que lo evalúa entonces para aquellas personas que evalúan las plataformas online como bueno eso te lo haces online sinceramente esas personas generalmente no están viendo la realidad del siglo XXI donde hay gente que se está haciendo carreras online hay universidades online como la UNED por ejemplo donde ustedes se pueden hacer un diplomado 100% online la universidad a distancia de España la UNED y todo ese contenido online al final es contenido que agrega valor pero la única diferencia que lo digamos lo segmenta de un contenido presencial es que esa persona tiene una especialidad digamos tiene un tiempo en concreto y un horario en concreto que no le permiten a esta persona respondiendo a tu pregunta de una forma súper concreta para mí se agrega un valor pero el valor no se traduce de forma instantánea tienes que demostrarlo ya sea con experiencia o con un portafolio que demuestre el trabajo que se ha hecho en ese curso excelente bien Jan creo que ya hemos respondido a esta pregunta si es que alguien quiere preguntar alguna más yo creo que podríamos responder una última yo voy a aprovechar de dejarles el link el sitio de desafío de la TAM si bien claro esta charla es de empleabilidad es una charla abierta no solamente para la comunidad de estudiantes de la academia sino para todos quienes estén buscando algún trabajo el trabajo que quieren y no solamente en una disciplina en particular sino también puede ser en cualquiera y creo que aquí Ibarra nos ha compartido una serie de prácticas una serie de tips que pueden una vez vista la charla parecer obvias pero uno no las tiene consideradas como por ejemplo saberse bueno para algo y decirle al resto y decirlo con cierto registro creo que ahí tú destacaste algo que es el cuento que uno se cree yo he conocido personas que justamente tienen que descubrir eso y creo que eso es camino de cada uno de nosotros claro independiente de la formación académica que uno tiene a uno le puede mostrar el camino pero caminar no hay nadie más que uno mismo que aprende y efectivamente cómo recorre el camino si lo hace caminando lo hace corriendo lo hace volando uno mismo se genera el vehículo ¿no? Bien Lo importante es caminar Claro Lo importante es hacerlo Ya estamos terminando creo que hemos resuelto ya Ivara respondido a todas las preguntas que querían todos los asistentes te agradezco en nombre de la academia todo tu tiempo todo el cariño que le pusiste a la charla y también por parte de los asistentes que he visto muchos comentarios positivos no solamente en este canal sino también en Facebook mucha gente te vitorea y te agradece la motivación veo comentarios que realmente gente se está motivando en este charla así que eso ya le damos fin a este webinar particular dedicado no a una carrera no a un tema de alguna carrera específico sino que es para todos que es para todos quienes estén buscando un trabajo nuevo que estén desde un trabajo buscando otro o quizás buscando porque no tienen siempre hay tips y buenas prácticas que adoptar así que eso Ivara muchas gracias nuevamente y gracias a ustedes a todos por asistir y déjenme y bueno lo dejamos hasta acá nosotros nos despedimos y bueno les recuerdo que el registro de este webinar va a estar dentro de esta semana en el canal de YouTube y también lo van a poder encontrar en la plataforma de Instagram TV y en el perfil de Facebook así que lo pueden reír todas las veces que quieran y eso con eso ya nos vamos muy bien Iván muchas gracias gracias a todos que estén bien hasta luego chao gracias